Y como lo prometido es deuda, les dije que el día de hoy acá en Peppers Club Critería, como lo pueden ver, íbamos a encontrar a grandes artistas nacionales y entre ellos encontré a un maestro, un mentor y un gran amigo de nosotros también, mi estimado Wallace, es que soy que el corazón no me cabe en el pecho de la emoción de verte. Eso, 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 eso. Es un gustazo. Muchas gracias, muchas gracias. Primero que nada, feliz día. Feliz día y feliz día a todos los demás artistas. Hay que estar en lo que estamos. Artista es aquel que hace algo diferente, que otro critica, pero no lo puede hacer. La gente a veces es buena para criticar, pero son pocos los artistas que realmente nos llenan de su talento. El talento lo encontramos en muchas cosas, puede ser el escultor, el pintor, hasta el que prepara una comida diferente y se sale del... Todo lo que es tu arte, que se sale de lo normal. Correcto. Perfecto. Tu música se sale de lo normal. Cuéntale un poquito a la gente lo que tú haces, tu trayectoria. Bueno, primero que nada, bueno, mucha gente no sabe. Yo soy panameño, yo no soy tico. Llegué aquí en los años 70 con una oferta que me trajeron de Panamá para quedarme 15 días, cantando con un grupo en Siquirre que se llama Los Peacemakers y me dijeron que después me gustaba, me podía quedar y me quedé. Todavía no han pasado los 15 días. Eso pasó hace cuarenta y tantos años. Bueno, y por nosotros los chicos felices y encantados. Además, me gustaría que le dieras un mensaje a la gente sobre el artista nacional y el apoyo también. Bueno, hay cosas que redundan bastante y son temas muy delicados de tocar. Me quisiera pedir yo personalmente al público, por favor, apoyemos, apoyen al artista nacional. El artista nacional tiene un trabajo, lo ve como un trabajo, tienen familia. Y de hecho, hay una cosa que hay que tener presente. Lo que venga de afuera tiene bastante valor, pero nunca podemos darle más valor a los hijos del vecino que a tus propios hijos. En este caso, sus propios hijos son los artistas nacionales. A veces uno ve publicaciones en donde se sale de lo normal y voy a decir algo y ojalá no caiga mal. Estuve viendo a la banda de Sarcero, muy buena excelencia académica, recibiendo en el aeropuerto a la Sonora Santanera. Me gusta mucho la Sonora Santanera. Pero creo que hay cosas que no hay que poner tan en grande porque lo que hace es que reduce lo de aquí a la Cero Potente. Entonces, ojalá que nadie lo tome a mal. Si no es no apoyar lo de afuera, sino apoyar igual, de la misma manera, lo de adentro. De la misma forma apoyarlo de adentro, porque lo nuestro es nuestro y hay que educar al público para que vaya, para que vaya a nuestras presentaciones. Hay que cambiar un montón de cosas, desde la esencia a la presentación, un montón de cosas en las que estamos fallando. Pero hay que buscar cómo atrapar a ese público, porque el músico es criticado porque canta cover. Cover es una canción que no es mía, que yo canto en una presentación. Pero el músico canta cover y graba cover. ¿Por qué? Porque eso es lo que el público quiere escuchar. Entonces uno va a vender un producto al público que el público quiere comprar. Usted no puede grabar un balsa ahorita mismo y va a venderlo en pleno 2024, porque nadie lo va a comprar. Entonces la producción, una producción es lo mismo. Tiene que venderle al público lo que el público está preparado para escuchar. Y de verdad, no tomen a mal, porque yo como extranjero enamorado de Costa Rica, profesor de música, licenciado, pensionado, el papá de muchos artistas aquí, por ejemplo, Rina Vega, Alita Salazar, Freddy Rueda, Valeria Vázquez, son cantantes hechos de este servidor. Pero entonces no lo tomen a mal, porque yo amo Costa Rica más. Y aparte de eso, soy hijo de costarricenses. Mi papá era de un lugar en Tresquilas y Limón, que se llamaban los Río Hondo. Y ahí, entonces yo me fui para Panamá, papá se fue para Panamá y yo me vine para Costa Rica. Y aquí quedé, diga. Y aquí me quedé. Así es, como ustedes lo vieron, el maestro Wallace, y vamos a continuar con más artistas.